sigamos con lo de ópera así terminamos mientras termina nosotros a ver cómo veo la configuración de la barra escritorio esto ya lo configuramos servicio de inteligencia artificial en la barra lateral ya GPT reproductor, mi flow, cripto, wallet, marcadores, herramientas, no, pero quiero ver la parte de seguridad levanta el chat GPT, ¿alguna de esto? ah, no, tú tenés que lo vio ah, es un adorno bueno, a ver ¿cómo configuro la seguridad acá? amigo, ah, ah, ¿alguien que use ópera? auto-high acá bloquea publicidad, bloquea rastreadores permitida aceptarla aceptarla, ah, permite formatos de avisos no invasivos no como protección y creación dual, me encanta, no tiene muchas opciones acá, eh datos de navegación habilitar la configuración a ver la VPN para habilitar terceras partes se rastrean entendidas ah, tenés que pagar servicio y A área en la barra lateral vamos a deshabilitar todo esto acá me gusta más privacidad y seguridad bien, vamos, vamos estamos llegando estamos llegando para que no te liberen los datos del PAMI tenemos que mandar a Massac de nuevo al fondo no yo tiré un par de dorks a sitios y en algunos podés entrar hasta la cocina sí, Avila lamentablemente sí eliminar datos de navegación a ver ¿qué podemos hacer acá? última hora pero no me deja eliminarlo cuando se cierran a ver si está en otra parte cookies bloquear de terceras como dijimos borrar cookies y otros sitios de salir de ópera enviar esto bien esto esto es muy parecido a Chrome seguridad proteger sitios maliciosos bueno esto ya le dije tengan cuidado con esto porque se manda algo de información para afuera usar siempre hdps y me gustaría ver el tema de ubicación ya dijimos no se lo compartimos fíjense que los cuatro navegadores es más o menos lo mismo notificaciones discretas sincronización no permitimos por acá datos y sitios esto ya lo habíamos configurado bien adquirir lo habilitado imágenes habilitado porque si no una mierda y no permitir las ventanas emergentes me tomo de ah mira tiene por default bien volvemos atrás configuración de consentimiento de privacidad la teoría de los datos que podemos procesar intereses generales bueno esto es lo que configuramos en la instalación para que no procese esos datos mejorar la sugerencia de buscar no no te voy a enviar enviar automáticamente reportes no ayudar a mejorar no recoger imágenes de las fuentes sugeridas de noticias basadas en editorial no mostrar notificaciones de promociones no reciban marcaciones rápidas sus marcadores no aguenta tema oscuro mostrar también la fuente lo que no estoy encontrando barra lateral sincronización no sincronizamos pulsar en la sección anterior comenzar de nuevo en la página de inicio preguntar cuando opera se inicie mediante un atajo y detallar la dirección se gusta cuando asignia me preguntara no administración de contraseñas no vamos a guardar contraseñas eso ya lo habíamos visto forma de pago no vamos a guardar forma de pago que no me guarde nada y direcciones tampoco deshabilitar el uso de proxy lo que vimos acá de web rtc que tenías parco lo podemos habilitar la VPN semanita a través del servicio en todo el mundo por lo que la velocidad de conexión y la VPN pro es para web 3 agarrar batería activar a la batería esto es una pc no necesita reproductor habilitar reproductor activar sin word no sé qué es ventana emergente acá no configuramos nada videoconferencia activa ventana de la conferencia de noticias noticias personalizadas nunca página de inicio lo que no estoy viendo no sé si ustedes lo vieron lo de dns seguro interfaz de usuario que esto no tiene que afectar a la seguridad reducir animación en modo lucido la nitidez deshabitar al jugador no sé si eso pero deshabilitamos idiomas preferidos corrector de autográfico ubicación preguntar dónde guardar los archivos habilitados el sistema usar la aceleración de hardware acá está usar dns sobre el contenido del sistema bien y me deja configurada a mí de esto tengo más detalles acá le puedo configurar no malware y no malware y contenido adulto esto está bueno a ver quiero probarlo esto para para que voy a sacar la escena y quiero ver si funciona de la verdad ah no me dice que no es segura a ver continuar el sitio mira lo bloquea sí 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 miren no podía mostrar de una porque si no en la clóper para familia no malware no adultos entonces qué hacemos entramos a algún sitio hay no sé ningún noche x vídeo y me dice que sin válido y estamos necesitamos seguro y aquí vídeo resuelve pero entonces está haciendo el freno de una página para adultos a través de la configuración de clover así que buen dato ayer si tienen familia y quieren cuidarlos un poquito más no tanto por lo de contenido adultos sino más que todo por lo de malware no y acá tiene la configuración de próximo que me gustó esta opción de cosas fíjense que los otros navegadores ninguno tenía la posibilidad de configurar clover con protección de no malware y no contenido adulto o esto está bueno esto es positivo para operar igual lo que veo es como que no está muy fácil de encontrar algunas cosas pero en general como podemos ver son las mismas configuraciones acá está toda la parte lo que no encuentro y que no me gusta es que al cerrar bloquear rastreadores y lo que no me gusta es que no puedo poner que al cerrar se me borre todo eso no me gusta siempre se puede borrar las cookies al cerrar pero no en la historial y todo eso eso es algo positivo que tenían nosotros y no tanto éste me parece que ahí le falta un poquito como si yo a ver vamos a buscar ahí tutorial recoger imagen corre historial y esto es lo que está moviendo antes recoger imágenes en general administrar habilitar gestión de derrotar ven no me deja se acuerdan que acá en los en break tenemos un tap 390 ahora vamos a ver como bueno tenemos acá un tan especial esto a mí es lo que no me gusta que en la parte de borrar datos al salir le podemos decir que tiene que hacer al salir bueno eso en opera no lo podemos hacer y eso no me gusta mucho la gente que tengan un excelente fin de semana pasen a bien descansen hagan fotosíntesis no se olviden y como siempre los espero martes y jueves 22 30 martes con irls jueves con ciberseguridad así que nada muchísimas gracias a todos y a todas por la compañía espero que se hayan entretenido espero sobre todo que hayan aprendido algo muchísimas gracias chau chau nos vemos gracias gracias